¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo, les saludo con mucho gusto. Aquí está Ika Gensenin, espero se encuentren bien. Si son nuevos en el canal, pues los invito a darle like a los vídeos si es que les gustan y a suscribirse. Si ya han estado por aquí, pues les saludo de nuevo. El día de hoy trago el primer vídeo de una serie de vídeos que estoy planeando hacer donde voy a hacer un análisis completo de todos los kits de todos los ninjas. Entonces, este primer vídeo va a tratar del análisis de todos los kits de Sasuke y la recomendación que yo doy en la última parte del vídeo de cómo usar a Sasuke si es que lo vas a usar en misiones de ataque o en misiones de defensa. Entonces, primero vamos a analizar su primer kit, su segundo kit y luego su tercer re-kit y luego la combinación que yo recomiendo usar. Espero les guste este vídeo y vamos a empezarlo. Ok, aquí estamos con el primer kit. Vamos a ver primero sus jutsus, que jutsus son los que se tienen en este kit. Y vamos a pelear primero contra Naruto. Naruto no va a tener poderes. Y después vamos a volver a pelear con él, con los poderes de Naruto para ver si este kit sigue siendo útil o no. Entonces, básicamente lo que yo les recomiendo si es que tienen este kit es usar primero el Amateratsu y después los otros poderes porque el Amateratsu baja la defensa de los ninjas. Bueno, en este caso mi Naruto tiene muchísima vida entonces con este kit realmente va a ser difícil derrotarlo. Y en general es difícil derrotar a los ninjas solo con este primer kit a menos que uses el Ultimate, que también es lo que te recomiendo usar. Por ejemplo, aquí vamos a usar el Ultimate y ya. O sea, destruimos a Naruto. Vamos a pelear ahora contra él. Ahora sí, con sus jutsus. Para ver qué tan eficaz es este kit. Ok, venga Naruto. Vamos a usar el Amateratsu. Bueno, no lo usamos. Usamos el Rirengan primero, el Amateratsu. Como les digo, ese jutsu le baja la vida. Pero la verdad aquí, si no es usando el Ultimate, es muy difícil ganarle. De hecho, voy a tener que usarlo ni siquiera a medio tiempo. Y lo malo es que tienes que estar usando tu Ultimate seguido. Vamos ahora con el segundo kit. El primer kit, generalmente yo no se lo recomiendo usar. Vamos a ver ahora el segundo qué tal. El segundo kit, pues es este. Donde tenemos estas shurikens que electrocutan al enemigo. También tenemos este jutsu que nos permite movernos de piso. Y el Ultimate, bueno, yo lo voy a combinar con el Amateratsu. Que es este de aquí. Este es el primer kit, este jutsu. Y el Ultimate que deja caer un meteorito. Pero tiene un tiempo de espera muy elevado. Entonces vamos a ver qué tal funcionan primero sus jutsus. Igual vamos a probarlos con Naruto. Este jutsu es el que te permite cambiar de piso. Y es muy útil. Porque te permite escapar de los Ultimates. Y te permite salvar. Y también avanzar rápido en las misiones de ataque. Entonces lo primero que les recomiendo hacer yo es usar las shurikens. Porque van a dejar el electrocuto al ninja. Y la combinación perfecta sería usar primero la Amateratsu. Y luego las shurikens. Porque la Amateratsu, como les digo, baja la vida. Y las shurikens, pues hacen más daño. Que aquí incluso voy a tener que usar el Ultimate. Y ya. Solo que el Ultimate se carga. O sea, tarda mucho tiempo en cargarse. Vamos a ver si podemos derrotar a Naruto. Con este kit. Ok, ya me está causando daño. Lo bueno es que está electrocutado. Demonios, otra vez. Ok, tuve que escapar. Porque ya se estaba acercando mucho Naruto a mí. Y iba a ser un poco difícil. Esa también es la ventaja de este jutsu. Vamos a ver. ¿Dónde está? No lo alcanzo a ver. Mejor me voy. Eso también es una de las maneras en la que puedes usar este jutsu. Para derrotar a los ninjas. O para salvarte a ti. ¿Dónde está? Ok, ya lo vi. Aquí no me va a dar. Ahora Amateratsu. Lo saco volando. Otra vez shurikens. Le bajo mucha vida. Y Ultimate. Entonces, este es un muy buen jutsu para usarlo. De hecho, o sea, es un jutsu. Es un kit muy bueno. Yo sí se lo recomiendo usar. Si es que tienen estos jutsus. De hecho, vamos a derrotar aquí también a Kabuto. Con este mismo kit. Para demostrarles el daño que puede hacer. Combinado con el Amateratsu del primer kit. Eso es lo que tienen que tener en mente. Extrocutamos a Kabuto. Ahora Amateratsu. De nuevo shurikens. Y vean toda la vida que se la bajó. Y ya, lo derroté. Era diferente con Naruto Hokage. Porque mi Hokage tenía muchísima vida. Pero este es un buen kit. Ahora vamos con el tercer kit. Que es el más nuevo. Y el que introdujeron recientemente. Y el tercer kit. Pues básicamente tiene jutsus. Que pues no lo hacen un excelente ninja. Pero son buenos. El Ultimate. Con poco tiempo de carga. Lo cual lo hace bueno para las misiones de ataque. Este ataque con la espada. Que electrocuta a los enemigos. Y este ataque con el susano. Que activa las trampas. Y lo va a combinar con el jutsu. Que te cambia de piso. Entonces vamos a ver primero ahorita. Los jutsus. Para hacer la demostración de que jutsus son. Tiene un alcance muy largo. El susano se ve muy padre. Y activa las trampas. Solo que aquí ya no puedo ver a Naruto. A ver donde está. Ok. Vamos a electrocutarlo. Y este. Esta espada. Tiene electrocuta a los enemigos. Por 4 segundos. Las shurikens. Del segundo kit. Los electrocutan por 3 segundos. O sea. Que este. Esta espada. Electrocuta por más tiempo. A los enemigos. Entonces es más conveniente. Y el susano. Pues activa las trampas. La única desventaja. Es que estos. Jutsus. No causan tanto daño. O sea. Es que no causa tanto daño. Su ultimate. Sí. Su ultimate. Es increíble. Porque tiene. Solo 50 segundos. De tiempo de recuperación. Y yo sé. Yo sí se lo recomiendo usar. Ahorita puse. Pues esta combinación. A la teoría. Para mostrarles. Vamos ahora a ver. Que tan efectivo es. Contra Naruto. Y sus jutsus. Ok. No le di ahí. Este. Vamos a aplicar el susano. Ja. Ese poder se vio padre. Los dos al mismo tiempo. Ok. Naruto se electrocutado. Volver a electrocutarlo. De hecho. Con esta espada. Puedes mantener a los ninjas. Electrocutados. Por un buen tiempo. Y si se te escapan. Pues ocupas. Haces el ultimate. Y listo. Entonces. Este es el tercer kit de Sasuke. Y pues. O sea. Es un buen kit. Regular. Ahorita. Vamos a pasar a la parte. Donde les doy. Mi recomendación. De cómo combinar los jutsus. Si es que tienen. Todos sus jutsus. Entonces. Vamos aquí. A la recomendación de ataque. Si es que quieres usar a Sasuke Wandering Ninja. En misiones de ataque. Qué jutsus o qué combinación es la que yo te recomiendo usar. Si es que ya tienes todos sus jutsus. La recomendación que yo. Que yo doy es. Usar las shurikens. La espada que electrocuta. Y el jutsu que te cambia de piso. A lo mejor podrán decir. Ey. ¿Por qué no estás usando el susano? Si es muy bueno. Y se ve bien padre. Lo malo de susano. Es que a veces activas trampas. Que a veces no quieres activar. Este. A veces no es conveniente. Activar todas las trampas. Porque. Puede. Puedes hacer que el ninja se deje de ver. O influirte sello. Entonces. Esta es la combinación que yo le recomiendo. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a atacar a mi base. Con todos sus ninjas. Para hacerles una demostración. Estos son los jutsus. Y este jutsu que nos cambia de piso. Y también. Este jutsu que nos cambia de piso. Pues lo que les digo. Evitas los ultimates. Y puedes avanzar rápido. Vamos a usarlo. A ver en dónde nos. A dónde nos lleva. Vean al poderoso Sasuke. Muy bien. Vamos a. Ok. Nos llevó al piso donde está Naruto. Vamos a destruir primero estas larvitas. Voy a electrocutarlo. Ultimate. Se quedó electrocutado. Y así ya no me hace daño. Y aquí sí le recomiendo usar así el ultimate. Porque. Pues. Se va a cargar en 50 segundos. Vamos ahora aquí con Kabuto. Es la misma misión. Solo. Pues. Recorte. Cuando voy caminando. Lo. Tengo electrocutado. Otra vez lo electrocuto. No. Hago. Con estos jutsus. Lo que puedes hacer es que el ninja no se mueva. Vean. O sea. Todo el tiempo lo mantuve sin moverse. Y ya lo pude derrotar. Vamos ahora contra Sasuke. Ah no. Es contra Naruto. El ultimate. Porque ya lo tenía cargado. Me quedan 116 segundos. Haciendo 14. Aquí eliminé. Aquí no puse ningún ninja. Porque generalmente. Usas a Sasuke con ninjas de soporte. O sea. Yo te lo recomiendo usar también con ninjas de soporte. Aquí te estoy demostrando solo sus jutsus del solito. Pero generalmente úsalo con ninjas. Que ella se cargó otra vez mi ultimate. Y como me queda tiempo. Pues lo recomendable es usarlo. Lo que yo te recomiendo. Si lo estuvieras usando solo. Esto es lo que yo haría. Y ya destruí la barrera. Y ahora vamos a ver qué tan efectivo es Sasuke para. Para el piso final. Así solo. Vamos a ver. Ok. No pude. No. Me van a derrotar. Y de hecho esa es la recomendación que yo te doy. Sasuke no es tan bueno para entrar solo al piso final. Por eso acompáñalo siempre. Siempre acompáñalo con otros ninjas. Y la recomendación en defensa. Si es que lo vas a poner en tu base. La combinación de jutsus. Y en donde yo lo pondría. Es la siguiente. Primero vamos a ver su combinación de jutsus. Aquí sí. Te recomiendo usar el susano. Que clava la espada en el piso. Porque eso va a hacer que esquive los ataques también. Ese jutsu te protege los ataques. Las shurikens que electrocutan. Y también la espada que electrocuta. Así tienes dos jutsus de inmovilización. Y también te recomiendo usar aquí. Su ultimate más nuevo. Porque tiene un periodo de recuperación corto. Entonces aquí puse a Sasuke. En el piso final. Vamos a pelear contra él con estos jutsus. Yo también voy a usar a Sasuke. Ok. Ahí está. Lo malo de Sasuke es que si no usas el amateratsu de su primer kit. No le puedes bajar la defensa a los ninjas. Y te cuesta trabajo y chakra vencerlos. Ok. Ya se activaron las trampas. Demonios. Ya me electrocutó. Vamos a darle batalla. Vamos a darle un poco de batalla. Podría simplemente usar mi ultimate. Pero quiero ver. Quiero enseñarles que Sasuke puede defender bien. Ok. Ya me electrocutó. Demonios. No. Y ya me mató con él. Susano. Y en el piso final mi recomendación es esta. Si vas a usar a Sasuke en defensa. No lo pongas en un piso solo. No lo pongas en un piso solo. Te lo repito. Solo en el piso final. En el piso final es muy buen ninja. Porque va a electrocutar a los ninjas que entren. Esa es. Mi recomendación final es tener a Sasuke en el piso final. Yo siempre lo tengo. De hecho esa es una de las formaciones que yo uso en el piso final. Naruto, Gaara, Sasuke y Rin. Porque Sasuke al entrar te electrocuta y no te deja mover. Entonces no lo pongas en un piso final. Ponlo. No lo pongas en un piso solo. Perdón. Ponlo en el piso final. Vamos a ver qué tal nos va. Venga Sasuke. Ah. Se trabaron. Bueno, tanto Gaara como Sasuke hacen que no me pueda mover. Me electrocutan y me derrotan. Entonces Sasuke sí es un buen ninja de ataque. No es el mejor. Creo que es un mejor ninja de defensa en el piso final. Solo en el piso final. Pero si lo vas a usar en misiones de ataque. Pues aquí estuvo la sección donde te recomiendo usar su tercer kit con el Amateratsu. Espero les haya gustado y nos vemos.